Diputados Jalisco Durante este periodo de trabajo se aprobó en comisiones legislativas la Ley de Austeridad y Ahorro que regulará y limitará el gasto público. En asuntos electorales se avaló la Ley de Participación Ciudadana, la Comisión en la Materia y puntos constitucionales valoran también una propuesta. Hacienda y Presupuestos aprobó la solicitud del Ejecutivo de respaldar financieramente un programa para la renovación de las unidades del transporte público. El Comité de Clasificación de la Información Pública actualizó los criterios generales para el manejo y publicación de datos fundamentales. Se eligió a los integrantes de la mesa directiva del próximo periodo. El diputado Trinidad Padilla fungirá como presidente.